Buenos días, el tractor va a trabajar, él debe llevar el heno a la granja de almacenamiento. El tractor va a trabajar con el heno a la granja de almacenamiento. ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Un terremoto! ¡Ten cuidado! ¡El puente está destruido! La salida del túnel está bloqueada por rocas. ¡No podemos volver tampoco! El equipo de rescate va inmediatamente a la escena. Enciende una baliza. Para eliminar rocas tan grandes, se necesita... ¡Una explosión controlada! El experto en demoliciones coloca la dinamita. Ponerse a cubierto. ¡Funcionó! ¡El tractor está bien! ¡No fue dañado! Un tren especial llevará las vías al ferrocarril. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terminado! ¡Adiós, amigos!